A ver, voy a necesitar un voluntario y se me hace que mi compadre de morado, vente para acá porfa. Para que se termine de despertar, ¿no? A ver, ven, echanse pasar, ven, echanse pasar. Gracias, gracias, gracias. Vente por acá. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿andabas desveladón o qué? Sí, mucha tarea. Mucha tarea, muy aplicado el… ¿se la creemos? A ver, Sergio, tráete este sillón un poquito para acá, porfa. Yo estoy casi seguro, pero tú me vas a decir, ¿usas el cinturón en el asiento trasero? Trasero, ojo. No. No, ok. Vamos a ver, yo estoy seguro que muchos de ustedes no usan el asiento trasero. No usan el cinturón en el asiento trasero. Y la verdad es que yo, yo no lo entiendo, no sé por qué. Si lo usan en el delantero, ¿por qué no lo usan en el trasero? Muchas veces es por costumbre, porque creen que atrás no les va a pasar nada. Yo quiero… vamos a quitar este de acá. Quiero que agarres el sillón por sus dos lados. Eso. Agarres tu cabeza, toma vuelo, y le estrellas con todas tus ganas allí. ¿Está suavecito, sí o no? ¿Está suavecito? ¿Cómo no, güey? ¿Está como el asiento de tu coche, sí o no? La neta. Así como la parte de atrás del asiento, sí o no. La neta, la neta. O sea, ¿sí o no? Alguien quiere venir a ver si está como el asiento del coche. Se sientan el asiento de atrás y tocan el respaldo. Yo creo que más o menos se siente así. Sergio no se atreve a golpear su cabeza aquí. Pero yo quiero preguntarles, ¿por qué ustedes no se ponen el cinturón atrás? Si ustedes tampoco se atreverían a hacer lo que Sergio no se atreve aquí. ¿Sabes a qué velocidad más o menos tu cabeza golpearía aquí con el vuelo que tú… con tu propia fuerza, más o menos? Sobre 25, 30 kilómetros por hora. Más o menos lo que estaba comentando Oscar. Sobre 25 o 30 y no se ponen el cinturón. Es que no me la creo. No entiendo por qué. La verdad es que no entiendo por qué. Ya el reglamento lo dice. Hay que ponérselo. Pero no es porque el policía nos vaya a detener. Es porque realmente nos podemos hacer muchísimo daño al golpear aquí. Imagínense nada más. Y me voy a tomar unos segunditos, porfa. Imagínense nada más. Voy a poner esto de perfil. Que Sergio se está impactando en un choque contra el asiento delantero. Ponte más o menos así como en conclí. Aquí es lentita. Como si estuviera sentado detrás de este asiento. Imagínense. Levántate un poquitito. Imagínense nada más. Este asiento. Hagan de cuenta que el que se está desplazando es Sergio. Sergio va a impactar primero con sus rodillas. ¿Están de acuerdo? Después va a impactar con su pecho y su frente en el resto del respaldo. Y como su cuerpo va a empezar a estirarse porque sus rodillas ya no pueden avanzar. Su cabeza va a levantarse hacia arriba y va a golpear contra el techo del coche. Y va a seguir avanzando hacia adelante. Mientras que el que va adelante está recibiendo todo el impacto. Haz de cuenta que vente sobre mí. Está recibiendo todo el impacto. Está en respaldo, ¿eh? Está en respaldo. Lo que quiero que entiendan es que Sergio, eso pasa en un accidente. Y Sergio a mí me va a matar y Sergio se va a matar. Me va a romper el cráneo en la parte occipital. Y Sergio se va a desnucar contra el techo del coche. Ya más o menos lo visualizaste, ¿verdad? Bueno, quien se esté riendo, sacar a un chavo. De un coche, del asiento trasero, en pedacitos, no es risa. Y no tenemos un paramédico aquí. Pero en serio, chavos, yo los invito. Mil gracias, Sergio. Yo los invito a que se pongan su cinturón atrás también. Y en todos los asientos, siempre que se suban a un vehículo. Incluso una camioneta que tenga tres filas de asientos. Pónganselo, 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 por favor. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, gracias. Vamos a ver otro video rápidamente. Igual los vamos brincando porque se nos acaba el tiempo. Gracias. 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 Bueno, aquí el único que sobrevivió es el chavo que no trae el cinturón de seguridad. Sí, pero mató a tres. No creo que sea, verdaderamente se los digo. Y bueno, muy probablemente sobrevivió al accidente, pero llegando al hospital se va a haber muerto. Yo creo que lo importante, claro, no lo sabemos, es un video actuado, no es una reproducción de un accidente para hacer conciencia en algún país escandinavo seguramente, en Europa, Estados Unidos. Pero no importa, no importa, no importa con una persona que muere dentro de un auto por un incidente como este, hay que poner muchísima atención. Bueno, yo creo que este siguiente punto es muy importante y está vinculado básicamente con la vida, con divertirnos, con sentirnos grandes, con sentirnos diferentes, en fin. Y bueno, pues no nada más manejar un auto, sino tomar una cerveza o vino o licor y manejar no van de la mano. Y esto yo creo que es muy, muy claro y no hay, aquí sí no hay vuelta de hoja. Yo sí les diría, el punto tres es, si tomas, no manejes. ¿Por qué? Rápidamente, hay muchísimas, muchísimas estadísticas, el 23% de los fallecimientos en jóvenes ocurre por conducir ebrios cuando tienen entre 15 y 24 años, o sea, la mayoría de la gente aquí. La primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 30 años está entre los accidentes automotrices, por supuesto, y la tendencia es creciente. Y bueno, pues es la cuarta causa de muerte en México, los accidentes de tránsito y 50% de ellos están asociados al consumo del alcohol. ¿Qué pasa si te tomas una copita? En el caso de los chavos, toma una hora en que tu organismo procese esa cantidad de alcohol y que no trastorne tus sentidos, tu conciencia. En el caso de las chicas, es de hora y media. Entonces, hagan las cuentas, digo, no están padres las cuentas, una fiesta dura cuatro o cinco horas y bueno, pues de pronto hacen hasta competencias. Creo que es importante entender qué podemos hacer si ya nos tomamos unas copas, porque la verdad ni lo vamos a evitar, ni venimos aquí con un discurso de moral. Simplemente el auto y el alcohol no van de la mano, no combinan, si tomas no manejes, es claro. Eso sí, yo se los recomiendo, grábenselo de aquí a los 80, 90 años que logren vivir. ¿Qué hacer si ya tomaron y traen coche? Importante, cedan las llaves de su auto, tomen un taxi, háblenle a su papá, a su mamá, a su hermano, no se la jueguen, punto. Si vas a un antro, pues que haya un conductor designado, dicen de pronto, a mí me han dicho que eso como que ya no funciona, como que ya pasó de moda, pidan un taxi, traten de evitarlo a toda costa. La verdad es que no está padre para nada que se convierta una fiesta en una tragedia, ¿no? Bien, vamos.